El IBEX 35 inicia en verde una semana que va a estar marcada por el IPC de Estados Unidos de septiembre y por el arranque de la temporada de resultados al otro lado del Atlántico con las cuentas de los grandes bancos. Además, esta semana, concretamente el jueves, se estrena Europastry en la bolsa española. Y hablando de estrenos, el grupo de agua y energía COX ha anunciado su intención de salir a cotizar a la bolsa española para captar 300 millones mediante una OPV dirigida a inversores cualificados. Junto a todo esto, la geopolítica continuará también muy presente esta semana a la espera de la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán. Por lo demás, cabe destacar que en Asia los inversores anticipan una semana de decisiones de tipos en la región. Tres bancos centrales están preparados para dar a conocer sus movimientos en política monetaria. El Banco de Corea, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y el Banco de la Reserva de India. Y siguiendo con los bancos centrales, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha dicho que es muy probable que el BCE reduzca las tasas en su próxima reunión de este mes, que se celebrará el 17 de octubre.